¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás explicando la rebelión de Satanás implica abordar tres puzles complejos? Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Puzzle 1. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿Cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que haces un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder esto si fue hecho perfectamente. Este es el enigma con Satanás. ¿Cómo un ángel creado perfectamente eligió hacer el mal? A menudo se sugiere que aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluida la elección de rebelarse. No es una falla en la creación de Dios, sino parte de la libertad dada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su posterior representación como el adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un poderoso y hermoso ángel. Dios lo creó como un ser de luz y vélezza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrela de la mañana, lo que indica su naturaleza original, brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los cerubines, un ángel asociado a servir directamente a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales, aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída. Hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28.2.5 describe a una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te puse. En el monte santo de Dios estabas. En medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje proporciona información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos resaltan la belleza y la sabiduría de Lucifer. Estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios. Demostrando su alto estatus y el aprecio en el que era tenido, Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que antes de ir en contra de Dios, Lucifer era una creación perfecta sin ningún defecto. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada única en la presencia de Dios. Este papel significa una confianza y honor elevados en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontró pecado y maldad en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, él eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen un entendimiento completo de sus acciones y las consecuencias de las mismas. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo, es una razón cleif por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es uno de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador, a diferencia del pecado humano que a menudo se deriva de la ignorancia o la debilidad y puede ser arrepentido. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para este gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar ahora para asegurarte de tener acceso a este poderoso material. Hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y sántida de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no es aplicable a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está diseñada explícitamente para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar genuinamente. Esta distinción es crucial para entender por qué se ofrece la redención a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12, 15 es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones? ¿Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como por encima de Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su perdición. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín querido en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Como resultado, estaríamos investigando la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y el potencial de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Alaben su nombre todos sus ángeles. Alabenlo todos sus ejércitos celestiales. Alabenlo sol y luna. Alabenlo ustedes todas las estrellas brillantes. Alabenlo ustedes los más altos cielos y ustedes las aguas que están sobre el cielo. Que alaben el nombre del Señor porque Él ordenó que fueran creados. Salmo 148, 2-5. Y no olvides conseguir tu libro digital haciendo clic en el enlace que dejé en el primer comentario fijado que transformará tu vida espiritual. Date prisa porque quedan pocas unidades. Esto nos dice que los ángeles, al igual que todo lo demás en la creación, fueron hechos por el mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. La Biblia los lama espíritus ministradores envía dos para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Hebreos 1-14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos. Sin embargo, pueden aparecer en forma humana. Por ejemplo, en Génesis 19, 1-5, se relata cómo los ángeles visitaron a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. A menudo se dice que los ángeles tienen un aspecto único, misterioso e impresionante. Por ejemplo, en Isaías 6 se describe a los serafines, una especie de ángel con seis alas, lo que muestra lo extraordinarios que son. Los ángeles tienen diversos roles, incluyendo mensajeros de Dios. Lucas 1-26-38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores. Salmo 91-11. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y adoradores de Dios. Apocalipsis 5-11-12. Los ángeles están jerarquizados, como sugiere Judas 1-9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen los serafines, conocidos por su adoración a Dios, y los querubines, que custodiaban la entrada al jardín del Edén. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y entendimiento. Sin embargo, los humanos a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos al error y al pecado. En este caso, poseen libre albedrío, como lo demuestra la rebelión de Lucifer, más tarde Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles poseen un mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. En Pedro Innocentó, sugiere que los ángeles están interesados en la salvación humana, indicando que hay cosas que nosotros como humanos no sabemos. A ellos les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino a ustedes, cuando hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los ángeles anhelan mirar. 1 Pedro 1.12. Los ángeles interactúan. Con los humanos como mensajeros o agentes de Dios, brindan orientación, entregan mensajes, ofrecen protección y a veces intervienen en los asuntos humanos según lo indicado por Dios. Un ejemplo está en Hechos 12.6.11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la cárcel. Los ángeles exhiben emociones. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15.10. Lo que indica que los ángeles se regocijan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente. Son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como deja claro Apocalipsis 22.8.9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios y no a él. Los ángeles desempeñan un papel en la historia de la salvación humana. Se les ve anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. Padre celestial, creador de todo lo que se ve y no se ve, venimos ante ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu divino plan. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor ilimitado que brilla sobre nosotros cada día. Mientras reflexionamos sobre las profundidades de tu perdón, nuestras mentes se vuelven hacia la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluidos Satanás, parecen estar excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de comprensión buscamos tu orientación. Ayúdanos a entender, aunque sea en pequeña medida, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo existen armoniosamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos otorgas a pesar de nuestras fallas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu lado. Este regalo del perdón es un testimonio de tu amor infinito. Estamos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y renovarnos en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino alejado de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que has dado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos, a través de esto, el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, obediencia y un corazón que constantemente busca tu rostro. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino mientras buscamos comprensión y reconocemos que algunas cosas solo son conocidas por ti. En esta aceptación encontramos paz y confianza en tu sabiduría y justicia supremas. En la historia de los ángeles caídos vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está enmarcado en la rectitud y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia al igual que abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por la fortaleza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, Señor, de los lazos del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes ante todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que nos inspire un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más sólido de vivir en tu justicia. Que nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les brinde consuelo y guía, dirigiendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestra comprensión de tu camino y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas, nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Parte 5. Pregunta. ¿Por qué crees que Dios ofrece perdón por nuestros errores pero no extiende el mismo perdón a los ángeles caídos y a Satanás? Había una vez un reino celestial, donde la luz de la verdad y la belleza eterna brillaban sin cesar. En este reino los ángeles, creaciones perfectas de la divinidad, moraban en la presencia del Todopoderoso. Cada ángel, imbuido con la luz del amor divino, servía con devoción y obediencia, llenando el reino con cánticos de alabanza y adoración. Sin embargo, en medio de esta gloriosa armonía, surgió un destello de orgullo en el corazón de uno de los más resplandecientes ángeles, Lucifer, cuyo nombre resonaba con la esencia misma de la luz. Dotado de una belleza sin igual y una sabiduría sublime, Lucifer se elevó sobre los demás, anhelando la grandeza que sólo el Creador poseía. La semilla del descontento germinó en su ser, y la sombra del egoísmo oscureció su brillo celestial. En su soberbia, Lucifer anhelaba el trono del Altísimo, deseando ser igual a su Creador o incluso superarlo. Este deseo ardiente, esta ambición desmedida, se convirtió en su perdición. Con cada nota de rebelión, la armonía celestial se desgarraba. Lucifer, con su séquito de ángeles orgullosos, desafió el orden divino, buscando un reino propio donde él pudiera reinar como soberano supremo. Pero el precio de su rebelión fue alto, la caída desde las alturas de la gracia hacia las profundidades del abismo. A pesar del amor inmutable del Creador, la rebelión de Lucifer y sus seguidores marcó un punto de no retorno. A diferencia de los seres humanos, cuyos corazones pueden arrepentirse y encontrar perdón, los ángeles caídos, en su conocimiento pleno y su elección consciente, sellaron su destino con su rebeldía. Y así, mientras los humanos reciben la gracia del perdón divino, los ángeles caídos enfrentan la oscuridad eterna de su propia elección. Su historia, un recordatorio sombrío de las consecuencias del orgullo y la ambición desenfrenada, resuena en los corredores del cielo como una advertencia eterna. En la encrucijada entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, la historia de los ángeles caídos nos recuerda la fragilidad de la libertad y la sacralidad del amor verdadero. Y mientras contemplamos su destino, nos esforzamos por abrazar la luz del perdón y la humildad, recordando siempre la gracia que nos sostiene en el abrazo amoroso del Creador. La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de ello. Ezequías fue un hombre que era el polo opuesto de su terrible padre Acás. Durante su reinado, recibió el inusual honor de hacer lo que era correcto ante los ojos del Señor, así como lo había hecho su antepasado David. Sucedió que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Dul Reyes 18.1.3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que abolieron los lugares altos de adoración. También derribó la ashera idolátrica y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos atrás, conocida como Nejustán, números 21.8.9. El Señor dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un asta. Cualquiera que sea mordido, al mirarla vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce, vivía. Qué lástima que este objeto que Dios había usado para liberar a su pueblo se convirtiera en fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías fue considerado un rey que se destacaba y estaba por encima de los otros reyes de Judá en su adhesión a los mandamientos de Dios. Dos reyes 18.4.5. Quitó los lugares altos de adoración pagana, derribó las imágenes y los monumentos conmemorativos y cortó los árboles sagrados. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la lama van nejustán, una escultura de bronce. Ezequías confió y se apoyó confiadamente en el Señor, Dios de Israel, de modo que después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que lo precedieron, según Reyes 18.6. Si quieres transformar completamente tu vida espiritual, haz clic en el enlace en el primer comentario fijado ahora mismo. Quedan pocas unidades de mi libro digital y no puedes perder esta oportunidad. Después de leer sobre la infidelidad y las acciones atroces de tantos reyes de Israel y de Judá, el rey Ezequías es como un soplo de aire fresco. Prosperó dondequiera que fue, porque el Señor estaba con él. Dos reyes 18.6.7. Y el Señor estaba con Ezequías. Tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y a todas sus ciudades, desde las atalayas hasta las ciudades fortificadas más allá de las fronteras. Dos reyes 18.8. Ahora, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Sargón, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Al cabo de tres años la tomó. Dos reyes 18.9.10. En el sexto año de Ezequías, que fue el noveno año de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Entonces, el rey de Asiria envió al exilio a Israel a Asiria y los puso en Jala y en el río Jabor. En la ciudad de Gozán y en las ciudades de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que rompieron su pacto, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado. No escucharon ni lo hicieron. En el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió mensaje al rey de Asiria en el Quis, diciendo, He pecado, retírate de mí lo que impongas sobre mí, llevaré. Así que el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del Señor, y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías cortó el oro de los marcos, de las puertas del templo del Señor, y de los postes de las puertas que había recubierto, y se lo dio al rey de Asiria. Senaquerib, sucesor de Salmanazar, el conquistador de Israel, era el rey Asirio que enfrentaría Ezequías. Desafortunadamente, para Judá, las cosas no salieron según lo planeado. Senaquerib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén. En ese punto, Ezequías pudo haber concluido que había calculado mal la situación. Admitió ante Senaquerib, He pecado, y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda fue enorme, y Ezequías envió todo el oro y la plata que pudo encontrar, incluso arrebatando oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los Asirios alrededor de Jerusalén para poner a prueba la fe de Ezequías y demostrar su propio poderoso poder a su pueblo. Senaquerib, o bien no pensó que el rescate de Ezequías era suficiente o estaba buscando una razón para atacar Jerusalén y completar su conquista de Judá de todos modos. Porque el rey asirio envió una delegación y un enorme ejército a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Luego, el rey de Asiria envió al Tartán, al Rapsaris y al Palacés, sus principales funcionarios, con un gran ejército desde Lakis hasta el rey Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron y llegaron, se detuvieron junto al acueducto de la piscina superior, que está en el camino del campo del batanero. Cuando llamaron al rey Eliakim, hijo de Ilsías, que estaba a cargo del palacio, y Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, salieron a encontrarse con ellos. Querían entregar esto al rey en persona, pero tuvieron que conformarse. Al hablar con la delegación de Ezequías, el Rabeca les dijo, decida Ezequías. Así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Cuál es la razón de esta confianza que tienes? Dices palabras vacías. Tengo consejo y fuerza para la guerra. ¿En quién confías para haberte revelado contra mí? Ahora presta atención. Confías en Egipto, en ese bastón de caña triturada. Si un hombre se apoya en él, sólo se le clavará en la mano y lo perforará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dices, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él a quien Ezequías ha quitado sus lugares altos y altares? Diciendo a Judá y a Jerusalén, sólo adoraréis delante de este altar en Jerusalén. Ahora pues, haz un pacto con mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes poner jinetes en ellos. ¿Cómo entonces vas a hacer retroceder a un oficial de los más pequeños si te apoyas en Egipto para carros y jinetes? ¿He subido yo contra este lugar para destruirlo sin el consentimiento del Señor? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destruyela. El portavoz real de Senaquerib presentó lo que él consideraba un caso sólido, para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los salvaría, lo cual era cierto. Segundo, estaba seguro de que el pueblo de Judá había enfurecido a su Dios al destruir los sitios de adoración, es decir, los lugares altos y altares que Ezequías había demolido. Por supuesto, Ezequías estaba en lo correcto al demolerlos. Incluso los partidarios del rey probablemente cuestionarían las acciones del rey a la luz de lo que estaba sucediendo. Tercero, el portavoz de Senaquerib les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dada la tentativa de Ezequías de sobornar a Asiría, lo cual también era muy probablemente cierto. Finalmente, afirmó que el mismo Señor le había ordenado atacar y destruir esta tierra, básicamente diciendo, oye, tu Dios está de mi lado. Esto era una mentira. Pero para la gente desmoralizada de Jerusalén podría haber parecido que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Asiría, y esos mismos crueles conquistadores a Jorah estaban a sus puertas. Luego Eliasim y yo de Gilcias, y Zebna y Yoa dijeron al Rab Saka, habla, te rogamos a tus siervos en arameo, porque lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Pero el Rab Saka le respondió, ¿Acaso me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a tu Señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en el muro, que junto con ustedes se verán obligados a comer sus propias heces y a beber su propia orina? Entonces el Rab Saka se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, ni os haga confiar en el Señor, diciendo, el Señor ciertamente nos librará, esta ciudad no será entregada. La solicitud de los tres hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo en lugar de hebreo, tenía como objetivo proteger a los oyentes en el muro de las amenazas. Pero el portavoz asirio no estaba preocupado. Quería que todos temieran el ultimátum de su rey. Incluso los amenazó en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego advirtió a la gente que no creyera en las promesas que hiciera Ezequías sobre que el Señor aparecería para salvarlos. ¿Cuánto tiempo seguiría confiando la gente de Judá en su rey a la luz de este discurso? No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, ríndanse ante mí y salgan a encontrarme. Cada uno podrá comer de su propia vid y de su propia higuera, y beberá las aguas de su propio pozo, hasta que yo os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de trigo y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivares y de miel. Así viviréis, y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, que os engaña y os incita diciendo, el Señor nos salvará. Ofreció el portavoz de Senaquerib al pueblo paz y prosperidad, en lugar de sufrimiento y hambruna, a cambio de su rendición. Esas palabras podrían haber sonado atractivas para la gente de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiada y cortada del resto del mundo. Los asirios también afirmaron inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la suya era parte del trato. Les prometió una tierra de trigo y vino nuevo, olivos y miel. De manera similar, Satanás tienta a los creyentes con ofertas tentadoras, pero el pecado nunca cumple con todas sus promesas. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha salvado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Zepharbaim, Hena y Iba? ¿Acaso han salvado a Samaria de mi mano? ¿Qué el Señor salve a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo guardó silencio y no le respondió, porque el rey había ordenado, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilcias, que estaba a cargo de la casa real, y Sebna, el secretario, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, vinieron a Ezequías con sus vestidos rasgados en señal de duelo y desesperación, y le contaron lo que el rabzaca había dicho. Seis preguntas retóricas concluyeron el discurso. Su esencia era esta, los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras de Asiria, y tampoco lo haría el Señor para salvar a Jerusalén. Enfurecido por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con sus ropas rasgadas, angustiados. Dos reyes 19.1.4. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio, y entró en la casa del Señor. Luego envió a Eliakim, que estaba a cargo de su hogar, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, a Isaías, el profeta, hijo de Amós. Le dijeron, así dice Ezequías, este es un día de angustia y ansiedad, de castigo y humillación, porque los hijos han llegado al momento de nacer, pero no hay fuerzas para sacarlos. Tal vez el Señor tu Dios escuche todas las palabras del rabzaca, a quien el rey de Asiria, su Señor, ha enviado para burlarse y desafiar al Dios viviente, y reprenderá las palabras que el Señor tu Dios haya oído. Por tanto, ora por el remanente de su pueblo que queda en Judá. Cuando el rey Ezequías escuchó su informe, hizo lo mismo que sus hombres, se rasgó las vestiduras de dolor. Seguramente se preguntaba cómo había ocurrido un giro tan terrible de los eventos. Después de todo, él había sido obediente a Dios, había renovado la adoración en Judá, había seguido las instrucciones del Señor, y previamente había prosperado como resultado de la providencia divina. Pero Dios guardaba un silencio ensordecedor en ese momento. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad. Sin embargo, te prepara para esas pruebas. Estarás mejor preparado para lidiar con el problema y el sufrimiento si vives tu vida desde una perspectiva divina, confiando en Él, tanto en los malos momentos como lo has hecho en los buenos. También tendrás la oportunidad de presenciar la obra de Dios. El rey Ezequías fue al templo del Señor a adorar a pesar de su angustia. Además, hizo algo que muchos de sus predecesores no hicieron. Envió una delegación vestida con cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Le explicaron al profeta de Dios la grave situación de Judá y le informaron que el líder asirio había venido para burlarse del Dios viviente. Entonces, los siervos del rey Ezequías vinieron a Isaías y él les dijo, Decidle a vuestro Señor. Así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han insultado. Yo pondré un espíritu en él, y él oirá un rumor y regresará a su tierra, y yo lo haré caer a espada en su propia tierra. Isaías ya sabía todo esto porque Dios lo sabía todo. Como resultado, dio a los siervos un mensaje para Ezequías que comenzó con el mandamiento. No temas. Este mandamiento aparece frecuentemente en la Biblia. Es la forma de Dios de calmar a su pueblo, infundirles confianza y asegurarles que todo está bajo control y pueden confiar en él. El Señor no sólo había escuchado las blasfemas palabras del lacayo del rey Asirio, sino que también planeaba responder a ellas en lugar de derrotarlos. El rey Sarip regresaría a su propia tierra y moriría a espada. 2 Reyes 19 8 13. Entonces el Rabeca regresó y encontró al rey de Asiria luchando contra Libna, una ciudad fortificada de Judá, porque había escuchado que el rey había abandonado Lakis. Cuando el rey escuchó que decían acerca de Turaca, rey de Etiopía, que había salido para hacer guerra contra él, envió mensajeros nuevamente a Ezequías, diciendo, Así dirás a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios, en quien confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas por completo. ¿Y te salvarás tú? ¿Libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, a Gosán, a Harán, a Resef y a los hijos de Edén que estaban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Zéfarbain o de Ena y de Iba? El portavoz real de Sarip probablemente estaba acampado en las murallas de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías, cuando recibió la noticia de que el rey había retirado su ejército de Lakís y estaba luchando en Libna, que estaba a 25 millas al suroeste de Jerusalén. Sarip había escuchado que el rey Turaca de Cush se estaba preparando para luchar contra él, lo que hizo que el rey asirio desviara su atención lejos de Jerusalén, pensando que sería solo por poco tiempo. Sarip se aseguró de que Ezequías supiera que volvería, repitiendo las amenazas hechas por su subordinado anteriormente, 2 Reyes 19, 14 y 19. Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Ezequías oró ante el Señor y dijo, Oh Señor, Dios de Israel, que estás sentado sobre los querubines, tú eres Dios, solo tú, de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de burla de Sarip que ha enviado para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras y han arrojado sus dioses al fuego, pues no eran dioses verdaderos, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, por lo que los destruyeron. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando Ezequías leyó la carta de Sarip, no rasgó sus ropas en agonía, la llevó al templo, la puso delante de Dios y oró. Ezequías comenzó diciendo, Señor Dios de Israel, sentado entre los querubines, reconociendo su sumisión al Rey divino. Luego recordó a Dios un pacto especial. La relación con Israel, a diferencia de las relaciones aparentes entre los pueblos conquistados y los dioses falsos de las naciones de Siria, derrotadas, era consciente de que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su pueblo porque fueron creados por manos humanas y carecían de poder. Pero el Señor no es así, no es una creación del hombre, es el creador del hombre, creó tanto los cielos como la tierra. La carta de Sarip fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios y suplicó a Dios que se vindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías le recordaba que conceder su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve como lema para los creyentes que están en angustia. Dus Reyes 19, 20, 28. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió palabra a Ezequías diciendo, Así dice el Señor, el Dios de Israel, he escuchado tu oración respecto a Sarib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado en su contra. La virgen hija de Sion te ha despreciado y se ha burlado de ti. La hija de Jerusalén ha sacudido su cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos? ¿Contra el santo de Israel? Por medio de tus mensajeros has insultado y desafiado al Señor y has dicho con arrogancia, con mis muchos carros subiré a las alturas de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Cortaré sus altos cedros y sus mejores cipreses. Entraré en sus moradas más distantes, en sus bosques más densos. Cabé pozos y bebí aguas extranjeras y con la planta de mis pies sequé todos los ríos del bajo Nilo de Egipto. ¿No has oído? Pregunta el Dios de Israel. Desde hace mucho tiempo lo hice, desde tiempos antiguos lo planeé. Ahora lo he llevado a cabo para que tú, rey de Asiria, seas mi instrumento para convertir ciudades fortificadas en montones de ruinas. Por eso, sus habitantes quedaron sin fuerzas, quedaron abatidos y avergonzados. Fueron como plantas del campo, como la hierba verde, como el pasto de los techos que se llama antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco tus movimientos, oh Sarip, tus salidas, tus entradas y tu furia contra mí. Debido a que te has revelado contra mí y tu arrogancia y complacencia han llegado a mis oídos, pondré mi anzuelo en tu nariz y mi brida en tus labios, y te haré retroceder a Asiria por el camino por el que viniste. Dios escuchó a Ezequías y reaccionó una vez más a través de Isaías. Sarip es burlado en su respuesta poética que exalta el dominio de Dios sobre las naciones. El rey asirio no sólo se burló de Judá y su rey, también blasfemó al santo de Israel. Mientras Sarip asumía con arrogancia que su liderazgo y poder habían cortado un camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios. El censo de David, la historia del rey David tomando un censo y Dios enojándose por ello, es bastante desconcertante. Es como uno de esos momentos en los que te preguntas por qué contar personas haría enojar a Dios. Vamos a adentrarnos en la historia y ver si podemos entenderlo. Comenzamos en según Samuel 24.1, que nos dice nuevamente que la ira del Señor se encendió contra Israel y lo incitó contra ellos diciendo, ve y toma un censo de Israel y de Judá. Pero luego hay un giro en Pina Crónicas 21.1, donde dice que Satanás, el adversario, se levantó contra Israel e incitó a David a contar la población de Israel. Ahora eso es confuso, ¿verdad? ¿Fue Dios o Satanás? Aquí es donde llegamos a la idea de que a veces Dios permite que Satanás actúe por sus propios propósitos. Es como cuando un maestro deja que un estudiante travieso cometa un error para que pueda aprender una lección. Dios puede usar incluso las acciones de Satanás para enseñar disciplina o refinar a su pueblo. Parece que eso es lo que sucedió con David, así que David decide contar al pueblo de Israel y de Judá. Pero aquí está el truco. En esos tiempos, un rey solo contaba lo que le pertenecía. Israel no pertenecía a David, pertenecía a Dios. Contar al pueblo sin el mandato de Dios era como decir, estas personas son mías, no de Dios. Mostraba orgullo y falta de confianza en Dios. Ahora puede que te preguntes, ¿cuál es el problema con un censo? Bueno, en Éxodo 30.12, Dios le dijo a Moisés la forma correcta de tomar un censo. Cada persona contada tenía que pagar un rescate para evitar una plaga. Esto era para reconocer que todos pertenecían a Dios. David no siguió esta regla, contó al pueblo como si fueran suyos. Después del censo, David se dio cuenta de que había ofendido a Dios. Dijo en Dus Samuel 24.10, He pecado grandemente en lo que he hecho. Ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. David sabía que había cometido un gran error. Luego viene la parte difícil. Dios le da a David tres opciones de castigo, tres años de hambre, tres meses de huida de los enemigos o tres días de plaga. David elige la plaga, confiando en la misericordia de Dios sobre la del hombre. Pero, ¿por qué Dios castigaría a toda la nación por el error de David? Esa es una pregunta difícil. David incluso preguntó esto en Dus Samuel 24.17, cuando vio al ángel que estaba golpeando al pueblo, habló al Señor y dijo, yo solo he pecado y he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre. Este versículo nos recuerda que las acciones de un líder pueden tener efectos generalizados. Quizás también fue una lección para el pueblo sobre las consecuencias del pecado, tanto personales como colectivas. Luego viene un momento de misericordia. Incluso en su ira, el amor de Dios brilla a través de Dus Samuel 24.16. Cuando el ángel estaba destruyendo la tierra, Dios sintió compasión y dijo, basta ya, retira tu mano. Esto muestra que incluso en el castigo, Dios, el corazón es conmovido por el amor y la misericordia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia primero? Es un recordatorio de que Dios es soberano. Él está en control incluso cuando las cosas parecen confusas o difíciles. Segundo, muestra la importancia de la humildad y la obediencia. El orgullo de David llevó a una consecuencia severa, no solo para él, sino para toda la nación. Y finalmente, es una poderosa lección sobre la misericordia de Dios. Incluso cuando disciplina, lo hace con un corazón compasivo. En el Salmo 18.30 leemos, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada es la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él confían. A pesar de que David fue un gran rey, tuvo defectos como padre. La historia del rey David y sus hijos estuvo llena de eventos dramáticos y consecuencias dolorosas. Es una historia que va más allá de la narrativa habitual de heroísmo y victoria, adentrándose en el ámbito de la dinámica familiar, las fallas personales y el severo juicio de Dios. Recuerda a Amnón, el hijo de David. Cometió un terrible pecado al violar a su media hermana Tamar, quien también era hermana completa de Absalón. David, al enterarse, estaba furioso, pero no tomó ninguna medida contra Amnón. Esta inacción desencadenó una serie de eventos que tendrían consecuencias devastadoras. Absalón, ardiente de ira y probablemente sintiéndose traicionado por la falta de acción de su padre, eventualmente asesinó a Amnón. Luego, Amnón desarrolló un odio extremo hacia Tamar, ya que su odio hacia ella era mayor que el amor que le tenía. Amnón le dijo, levántate y vete. Pero ella respondió, no, pues es mayor este mal que el otro que me has hecho, echándome. Pero él no quiso escucharla. En cambio, llamó a su criado personal y le dijo, echa fuera a esta de mi presencia y cierra la puerta tras ella. Tamar llevaba puesto un manto de diversos colores, pues así vestían las hijas vírgenes del rey. El criado de Amnón la sacó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó su manto de diversos colores que le vaba puesto, puso las manos sobre la cabeza y se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo, ha estado contigo tú, hermano Amnón, pero Calahajora, hermana mía, es tu hermano, no se angustie tu corazón por esto. Y Tamar se quedó en casa de su hermano Absalón, estando desolada. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, pero no tomó ninguna medida. Sin embargo, Absalón no habló con Amnón ni bien ni mal, porque Absalón aborrecía a Amnón por haber violado a su hermana Tamar. Como padre, imagina cómo te sentirías si tal caos e injusticia se estuvieran desarrollando dentro de tu propia familia. Te quedarías de brazos cruzados. El fracaso de David al disciplinar a Amnón no solo permitió que la injusticia quedara sin resolver, sino que también envió un mensaje a sus otros hijos de que tales actos podrían quedar impunes. Es como decirles a tus hijos que está bien hacerlo incorrecto y que no habrá consecuencias. Pero eso no es todo. Cuando Absalón regresó después de matar a Amnón, David aún agravó sus errores. En lugar de lidiar con la situación, David aisló a Absalón, creando aún más resentimiento y división. Absalón quedó sumido en su ira y dolor, lo que finalmente lo llevó a conspirar contra su propio padre. ¿Puedes ver el efecto dominó de la inacción de David? Es como una pequeña grieta en una represa que eventualmente conduce a un colapso catastrófico. Al no abordar los pecados de sus hijos, David no solo falló como padre, sino también como rey. Su negligencia tuvo repercusiones que trascendieron a su familia. Afectó a toda la nación de Israel. Esta historia es un recordatorio de las consecuencias de la negligencia y la importancia de abordar las malas acciones, especialmente dentro de nuestras propias familias. Todos los padres están llamados a guiar a sus familias con amor, disciplina y sabiduría. Descuidar esta responsabilidad puede llevar al caos. No solo en nuestros hogares, sino también en la comunidad en general. Las consecuencias de las acciones o inacciones de David fueron temidas. El juicio de Dios sobre el pecado de David no se trataba solo de castigar a David, se trataba de corregir los errores que habían salido de control debido a la negligencia de David. Fue una corrección dolorosa pero necesaria y Dios se preocupa profundamente por cómo criamos a nuestros hijos y cómo manejamos la injusticia. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de David y su negligencia como padre? Primero, es un llamado a ser proactivos en el abordaje de las malas acciones, especialmente dentro de nuestras propias familias. No es suficiente enojarse por el pecado, debemos tomar medidas para corregirlo. Segundo, es un recordatorio de que nuestras acciones o falta de ellas pueden tener consecuencias de largo alcance. Debemos ser cuidadosos en cómo manejamos los desafíos y conflictos que surguen en nuestras vidas. Y finalmente, la historia de David nos enseña sobre la naturaleza del juicio de Dios. No es cruel, está arraigado en su perfecta comprensión de la justicia y su deseo de rectitud y sanidad. Incluso en su juicio, el objetivo final de Dios es la restauración y la reconciliación. El castigo de David no fue sólo para él, fue un mensaje para todos. Recuerda, David era un rey ungido por Dios, un modelo a seguir. Sus acciones tuvieron un gran impacto, así que cuando pecó cometiendo adulterio con Betsabé y luego planeó matar a su esposo, no fue sólo una falla personal, fue un escándalo público, una traición a la confianza de Dios y un mal ejemplo para el pueblo que lideraba. Esta historia, como muchas en la Biblia, puede dejarnos con preguntas, pero también nos enseña a confiar en los caminos perfectos de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. Sus planes siempre son para nuestro bien, incluso cuando involucran disciplina o corrección. Así que la próxima vez que te sientas desconcertado por algo en la Biblia o en la vida, recuerda el censo de David. Nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus planes, incluso cuando implican juicio o disciplina, están arraigados en su amor perfecto y soberanía. Cuando pensamos en Dios y su juicio, es fácil confundirse. ¿Cómo puede un Dios amoroso, aquel del que escuchamos tan a menudo, ser el mismo Dios que juzga a su pueblo, a veces incluso severamente? Esta pregunta se ha hecho innumerables veces y es válida. Comencemos pensando en quién es Dios. La Biblia nos habla mucho sobre su carácter. Se le describe como amoroso, justo, misericordioso, grácil, santo y soberano, entre muchas otras cosas. Dios es todas estas cosas al mismo tiempo, todo el tiempo. Es importante recordar esto cuando intentamos comprender sus acciones, incluidos sus juicios. Entonces, ¿por qué Dios juzga a las personas que ama? Es un poco como preguntar por qué los padres disciplinan a sus hijos. Los padres aman a sus hijos, ¿verdad? Pero a veces tienen que corregirlos, establecer límites e incluso castigarlos cuando hacen algo mal. No es porque disfruten haciéndolo o porque quieran lastimar a sus hijos, es porque quieren lo mejor para ellos. Saben que entender lo correcto de lo incorrecto, aprender de los errores y enfrentar las consecuencias, son parte de crecer y convertirse en personas responsables y buenas. De manera similar, el juicio de Dios es parte de su amor. No se trata de que sea un castigador enojado, sino de ser un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Cuando Dios juzga, a menudo es para corregirnos, para devolvernos al camino correcto y para enseñarnos lecciones valiosas. Tomemos, por ejemplo, la historia de Israel en el libro de Amós. Dios juzga a Israel por sus pecados y su injusticia, pero su deseo final es que se arrepientan y se vuelvan a él. El juicio de Dios no es cruel, está arraigado en su amor y deseo de restauración para sus hijos. Dios dice a Israel, envié sobre ustedes plagas como las de Egipto, maté a sus jóvenes con espada y capturé sus caballos. Hice que el hedor de su campamento llegara a sus narices, pero no se han vuelto a mí en arrepentimiento, dice el Señor. Amós 4.10. Suena severo, ¿verdad? Pero necesitamos ver el contexto. Israel se había alejado de Dios, desobedeciendo sus mandamientos e ignorando sus enseñanzas. El juicio de Dios fue una llamada de atención, una medida drástica para hacer que su pueblo regresara a él. Es como cuando un niño corre hacia la calle y los padres gritan para detenerlo. El grito puede asustar al niño, pero los padres lo hacen para protegerlo, no para dañarlo. Los juicios de Dios en la Biblia a menudo sirven a un propósito similar, protegernos de alejarnos demasiado y devolvernos a la seguridad de vuelta a él. Dios es justo y santo, lo que significa que no puede ignorar el pecado. El pecado, por su propia naturaleza, está en contra de todo lo que Dios representa. Si Dios ignorara el pecado de David, no sería justo. Y si Dios no fuera justo, no sería Dios. Por lo tanto, cuando Dios juzga, también se trata de mantener la justicia y la rectitud. Sin embargo, el juicio de Dios siempre está templado con misericordia y gracia. No nos trata según merecen nuestros pecados. Salmo 103, 10. Es paciente con nosotros, dándonos oportunidades para volver a él. En Ezequiel 18, 23, Dios dice, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Dice el Señor Omnipotente, ¿no preferiría más bien que se apartara de su conducta y viviera? Cuando leemos sobre los juicios de Dios en la Biblia, recordemos verlos a través del prisma de todo su carácter. Sí, él juzga, pero lo hace como un Dios amoroso, justo y misericordioso. Su objetivo final no es castigarnos, sino traernos de vuelta a él, corregirnos y ayudarnos a crecer. Recordemos que Dios ve el panorama completo. Él conoce el principio y el fin, y todo lo que hace forma parte de un plan más grande, un plan para nuestro bien supremo y su gloria última. En conclusión, Dios juzga porque nos ama. Su juicio es parte de su cuidado por nosotros, su deseo de protegernos y su compromiso con la justicia y la rectitud. Se trata de traernos de vuelta a él, enseñarnos y ayudarnos a crecer, y a través de todo ello, su amor, misericordia y gracia siempre están en acción. Oremos. Padre celestial, venimos ante ti humildemente, buscando entender cómo trabajas en nuestras vidas, especialmente en cómo manejas nuestros pecados, como lo hiciste con David. Sabemos, Señor, que tus caminos son más altos que nuestros caminos, y tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Ayúdanos a entender, aunque sea en pequeña medida, la profundidad de tu justicia y la seriedad con la que consideras nuestros pecados, Señor. Recordamos la historia de David, un hombre conforme a tu corazón, pero no exento de las consecuencias de sus acciones. Fue un gran rey, amado y ungido por ti, pero también cayó en un profundo pecado. Su historia nos enseña que nadie está fuera de tu alcance, pero también que ningún pecado es demasiado pequeño a tus ojos. Ayúdanos, Padre, a entender que nuestras acciones tienen consecuencias, y que caminar en tus caminos no se trata sólo de evitar el mal, sino de vivir una vida que honré y refleje tu amor y santidad. Confesamos, Dios, que al igual que David, a menudo fallamos. Cometemos errores, a veces incluso eligiendo caminos que sabemos que no están alineados con tu voluntad. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y acción. Así como extendiste gracia a David cuando se arrepintió, te pedimos tu perdón y misericordia en nuestras vidas. Crea en nosotros un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, como David oró en el Salmo 51. También oramos por la fuerza para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con gracia y fe cuando somos disciplinados. Ayúdanos a recordar que es por tu amor y deseo, por nuestro bienestar, que nos permites enfrentar los resultados de nuestras elecciones, que estas experiencias nos acerquen más a ti, refinen nuestro carácter, y nos guíen por el camino de la rectitud. Señor, en tu juicio también vemos tu misericordia. No abandonaste a David y no nos abandonas a nosotros. Eres un Dios de segundas oportunidades, siempre dispuesto a perdonar y restaurar. Ayúdanos a abrazar tu perdón plenamente, sabiendo que aunque nuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Mientras reflexionamos sobre la vida de David, aprendamos de sus errores y su amor por ti. Inspíranos a buscarte con todo nuestro corazón, a caminar en tus caminos y a vivir vidas que te sean agradables. Que como David, seamos conocidos por nuestro amor por ti, a pesar de nuestras imperfecciones. También oramos por aquellos entre nosotros que pueden estar luchando con culpa y vergüenza debido a pecados pasados. Recuérdales, Padre, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ayúdalos a saber que tu amor y perdón están disponibles para ellos como lo estuvieron para David. Enséñanos a ser humildes, reconociendo nuestra necesidad de tu guía y sabiduría cada día. Ayúdanos a depender de tu fuerza y no de la nuestra para tomar decisiones que te honren y ser una luz en este mundo, reflejando tu amor y gracia. Finalmente, Señor, te pedimos el valor para enfrentar cada día con confianza en tu amor y perdón. Que vivamos en la libertad que proviene de saber que somos perdonados y amados por ti. Ayúdanos a extender ese mismo amor y perdón a los demás, recordando que también nosotros hemos sido perdonados mucho. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.